Mi amor Mi amor Mi amor Te quiero muuucho ¿Quieres que te voy a dar tu moto de sushi? Gracias, mi amor Hola, mi amor Tengo una sorpresa ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Esta mujer? Ahí está tu jugo Gracias, señora Mi amor 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 ¡Suscríbete! 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 Hola, ¿cómo estás, amor? Dame cinco minutos, todavía no estoy. Te veo. Mi amor, ya voy a trabajar, que hoy voy a invitar a que te cuide. Ok, está bien. Mi amor, bienvenido, todavía se viene. Te veo, gracias. Hola, mi amor. Mi amor, bienvenido, pasa. ¿Puedes sentarte? Uy, qué hermoso día para estar contigo. Se me ha pasado, esperaba. ¿Vamos a salir hoy? Sí. ¿Sí? ¿Estás listo? Claro. Pero primero te vamos a hacer algo de tu madre. Ok, gracias. Ok, ok. ¿Vivo? Ok. Ahora te traigo. Ok. Ok. Mira, mi amor, a tu bebé. Gracias. ¿Qué más? Cuéntame, bueno, ¿a dónde nos vamos hoy? ¿A dónde nos vas a llevar hoy? Vamos a ir al cine, ¿sí? Sí. Mi amor, dime, ¿hasta cuándo vas a estar con él? ¿Por qué no vienes conmigo? Si no, me dices que no le quieres. Y me gustaría que ya vienes conmigo. Estoy preparada para estar contigo, cuando te quieras. ¿Sí? Sí. ¿Qué es esto? Explícame qué es esto, ¿quién es él? Déjame explicarte. ¿Qué me vas a explicar? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Tú no te metas, tú no te metas. ¿Quién es él? Ya no te amo, mis sentimientos me han cambiado, por otra persona, por favor. Yo necesito. Tú no te metes, ya no te quiere. Tú no te metes, ya no te quiere. Por favor, tienes que entender, mis sentimientos ya no están contigo, me han cambiado. Necesito que te vayas. Vete, tranquila, vete, tranquila. Ella está conmigo ahora, y ella me quiere. Yo no te quiero, ¿ok? Ella me quiere. Está bien. Está bien. Tranquila, tranquila, tranquila. ¿Qué es? Tranquila. Confía en este amor que siento por ti. Todo nos va a ir bien. Ahora tenemos el camino libre para ser feliz. Yo te amo. Yo también te amo. Yo también te amo. Yo también te amo. ¿Quién será? ¡Voy! Ah, ¿eres tú? Sí, puedo hablar contigo. ¿De qué? Tú y yo no tenemos nada que hablar. Déjame explicarte, por favor. No, no quiero explicaciones. Es más, ya te olvidé. Vete, vete por donde has venido. ¡Vete, vete! ¡Vete! 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 Y aquí estamos, Jan y Álvarez. Y Bachita conquistando corazones. Cantando esta canción que puede ser tu historia. Tu historia de falsedad. Tu historia de falsedad. ¡Vete! ¡Vete! ¿Me puedes decirme a qué es tu visita? ¿Me puedes decirme a qué es tu visita? De mí tú te fuiste, de ti me he olvidado De mí tú te fuiste, de ti me he olvidado ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te traicionaron? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te traicionaron? Mi amor, he venido a buscarte A recuperar mi corazón Jaja, ¿sabes qué? Ya es muy tarde, ¿así que? Perdón mi cariño, estuve perdido Perdón mi cariño, estuve perdido Pensé ser feliz, y brazos de otra Pensé ser feliz, y brazos de otra Verdad lo que dices, me han traicionado Verdad lo que dices, me han traicionado Perdón mi cariño, me dejé llevar por una ilusión Y me han traicionado Qué pena por ti Nada más, mucho he sufrido Mucho he sufrido, y te he olvidado Mucho he llorado, y te he olvidado Y aquí está esta canción Perdón mi cariño, y a todas aquellas personas Te arrepiento, perdón mi amor Te arrepiento, perdón mi amor La culpa es mía de tus sufrimientos La culpa es mía de tus sufrimientos Si señor, esto es el cariño Lo llevo, lo llevo rencor Estoy muy feliz La vida me ha premiado Estoy muy feliz La vida me ha premiado Todo lo nuestro, quedó en el pasado Todo lo nuestro, quedó en el pasado Está bien, me rindo Y te deseo lo mejor Porque feliz, ya dices que lo eres Gracias por entenderme Algún día, también serás feliz Pensé conquistarte, por eso volví Pensé conquistarte, por eso volví Tarde llegué, y ayer es ajena Tarde llegué, y ayer es ajena Prometo marcharme, lejos de tu vida 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 Fíjate que abandonar Prometo Prometo marcharme, lejos de tu vida Prometo marcharme, lejos de tu vida